¡Sian bienvenidos una vez más a Turbo Fostón Sports! Yo soy Chad y esta vez traemos otra jornada futbolera muy, muy interesante porque estamos a la espera de entrar a un torneo, a un nuevo torneo, muchachos, en los cuales nunca nos hemos coronado. Solo hemos llegado a una final y la hemos perdido, muchachos. Ahí ya saben que necesitamos mucho por parte de los compañeros, pero no hay que poner pretextos, muchachos, así es que esta es una nueva oportunidad. En esta ocasión vamos con el Bob, el constructor, en un nuevo diseño, muchachos, en una nueva piel, vaya, para enfrentar este reto que es el nuevo torneo, muchachos. Así que vamos para allá, vamos a intentarlo, vamos con toda la actitud. Y aquí estamos a la espera del primer encuentro de este torneo, muchachos, en el cual queremos llegar a lo más alto, queremos que toquemos esa copa, por Dios, por primera vez en la vida. Mira, estos carnales tienen ganadores del torneo. ¡Oh, por Dios! Pues vamos a ver a qué nos enfrentamos, muchachos. Aquí viene el primer encuentro. ¡Y arrancamos! Ahí está el primer partido de este torneo. ¡Azules, naranjas, muchachos! ¡Azules, naranjas! Por parte del equipo azul tenemos a Juan D, Luke y Daylor. Y por parte de los Orange tenemos a Chad Milos, Demian y Jamal, los cuales van a ser el equipo que hasta el momento van a estar peleando por este campeonato, muchachos. Ya la lleva, Jamal la buscaba. Jamal intentaba tapar ese balón. Ahí está el remate. Milos puede ir por él, va por él. La tapa, perfecto. Jamal ahora conduce, se quita un par de jugadores. Pero ahí estaban los azules. Milos la mide, Milos la mide, la tiene. ¡Y se le fue un poquito! Pero afortunadamente Damien estaba detrás de él. Ahí viene una jugada de peligro por parte de los azules. Porque los Orange se fueron con todo, ¿eh? Se fueron con todo al ataque. Pero tenían poca, poca posibilidad. Ahora Jamal la lleva, Jamal la lleva y la tiene. Puede ser, puede ser. Jamal, 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 Jamal. ¡Luke en el fondo! ¡Sacó esa primera jugada! Jamal la llevaba perfecto. Pues andaba ahí comiendo un golazo impresionante. Pero Luke dijo, no, no, aquí estoy, muchacho. ¿Qué intentabas? ¿Qué intentabas? Ahí va Jamal de nuevo. Ahí va Jamal de nuevo. Damien, 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 Damien. Le pone, 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 pone. ¡Tiro de Milos! ¡Gol! ¡Gol de Milos! Jamal hace una jugada impresionante. Ahí Damien se la adelanta, la pone en el poste. Y Milos nunca perdió de vista el balón. Y la empuja hasta el fondo. Y hoy tenemos el primero por parte de los Orange. 1-0. 1-0. Aquí no hay que cantar victoria, muchachos. Porque aquí cualquier marcador se puede voltear de una forma impresionante. De una forma horrible. Ahí está el remate, Milos. Ahí estaba. Pero llegó otra vez, está el tiro, otra vez. ¡Gol! ¡Gol de Taylor! Ahí Milos sí vio bien la jugada. Se le fue un poquito a Jamal. Pero la rebotó hacia el centro, muchachos. Algo que no tienes que hacer nunca es dar un rebote al centro. Porque puede pasar precisamente esto. Así que 1-1 empatan los Blues. Tenemos partido, muchachos. Tenemos partido. Ahora vamos a ver quién es el que tiene más posibilidades, muchachos. Ahí está Jamal. La intentaba otra vez Damien. La sacan de ahí. La tiene Luke. Luke, el que sacó el valor antes, la va a meter Taylor. El autor del gol. ¡Daylor, espérate, Milos! ¡Aguántame que está! ¡Y no me digan que es gol! ¡No me digan que es gol! ¡Por poquito Milos la intenta de nuevo! ¡Gol! ¡Dame Len! Milos se estiró como 5 vértebras, muchachos. Tratando de alcanzar ese balón. Inclusive empujó un poco a Jamal. Pero Damien. O Damien. Damien. No vale, madre. Damien se escucha mejor. Damien mete el gol. Que pone otra vez en ventaja a los del equipo de color cálido, muchachos. Y ahí está otra vez el mismo Damien. Ya los azules están tirando un poquito para atrás. Se están tirando un poquito para atrás porque sienten el peligro. Sienten que los naranjas los sobrepasan. Por ahí está el mismo Luke. Luke intentándola. Todavía no. Ahí está Milos y Jamal se encargan de sacar esa pelota. Ahora Damien. Primero Milos. Primero Jamal, de hecho. Muy bien. Está haciendo un buen trabajo defensivo el jugador naranja. Ahí está el intentaba. Esta se la pueden comer. Esta se la pueden comer con patatas. ¡Llamala otra vez! ¡Llamala otra vez! ¡Llamala otra vez! ¡Milos! ¡Uy! De bien en el fondo. Y otra vez. Ahora sí la saca Milos. Ah, vaya jugada. Vaya jugada, muchachos. Andaban poniéndose de nervios todos. Les dije que aquí el resultado no dictamina nada, muchachos. Digo, el marcador temporal no dictamina nada porque puede ser cualquiera. ¡Ahí está Milos! ¡Remate en el poste! ¡Ahí está el remate! ¡Gol! La asistencia de Milos. Un vuelo muy bonito. Muy, muy precioso. Ahí la pone. Pero le pegó en el travesaño. Pero era plan con maña para que Jamal llegara en la metiera. ¡Hasta el fondo! Tres a uno. Y esto ya se está decantando por el equipo naranja. Pero todavía quedan dos minutotes. ¡Dos minutotes! Todo puede pasar, muchachos. Todo puede pasar en este juego. Conduce. Conduce el equipo azul. La pone ahí. Esta puede ser. Va primero también. Perfecto. La saca. Perfecto. La saca. Milos no trae jugo. Pero Damian, sí. Jamal también. Jamal puede ser. Otro, otro, otro. ¡Gol! ¡4 a 1, muchachos! Los naranjas se están poniendo en ventaja. Y están siendo totalmente favoritos para llevarse a este primer partido del torneo. Los azules ya no se les ve esa misma pasión. ¡Y se acabó! Los azules desertaron. Dejaron que todos ahí, sus fans se fueran decepcionados. Pero ahí está, muchachos. Se consigue la primera victoria. Ahorita aguántame. Ahorita nos vamos con él, muchachos. Nos vamos. Tranquilos. Tenemos que guardar la repetición. Si no, no vemos nada. Ahí está. El primer partido estuvo muy bueno. Estuvo muy, muy impresionante, muchachos. Ahora vamos a ver qué nos depara el siguiente partiduco. ¡Y arrancamos el segundo partido! ¡Que haya suerte, muchachos! ¡Que haya suerte! ¡Vamos con todo! Por parte de los naranjas, muchachos. Ya conocen a Jamal, a Demian y a Chiaz Milos. Que intentan los azules primero, rápido. Y ahora, por los azules está Chicken, Samurai y Nutgarn. Ahí está el juego de la segunda ronda. Empezaron los azules muy activos, muy disparadores. Pero ahí está. Entre Demian y Jamal sacan esa pelota. ¡Que se iba directamente a la portería! Jamal la va. Jamal la busca. Y detiene ahí el balón en media cancha. Demian busca también en la pelota. El impacto. Ahí está. Se fue a tiro de esquina. Jamal voltea. Papi. Jamal. ¡Eso! Se le había ido a Jamal. Pero Milos estaba atento. Estaba atento. Ahora se lanza al ataque. Pero nadie lo acompaña. Solamente fue un disparo común y corriente que se quedó en media cancha. Ahí está el remate. Puede ser Milos. Puede ser Milos. Ahí está el remate. Puede ser en la esquina. En la esquina. En la esquina. ¡Oh! ¡Salvado de Samurai! Milos se animó. Se tomó confianza. Y dijo, espérame tantito que la pongo en el ángulo. Pero afortunadamente Samurai dijo, aguántame papá, que aquí yo también. Aquí yo también me las amers. Ahí está el vuelo entre los dos. Milos, Milos, puede ser el primero. ¡También otra vez, Samurai! Y aquí tenle la portería a ese Samurai, muchachos. No va a dejar entrar nada. Sáquenla de ahí. Vámonos, vámonos, vámonos. Queda, queda, queda para los azules. Queda para los azules. Ahí hay un golpe. Ahí hay un choque. Choque de poder a poder. Al parecer esa es la estrategia de uno de los azules. Que es que sus compañeros disparen. Muy válida, muy válida. Que sus compañeros disparen mientras otro realiza los choques para desconcentrar al rival. Que eso es más común de lo que ustedes piensan. Ahí está el remate. Se va, se va, se va, se va. Se va a pegar el poste, pegar el poste. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Y a qué hora es? ¿Quién está? ¿Y a qué hora lo salva? Damien en el fondo. Esa pelota suplicaba que alguien le empujara al fondo. Pero estaba Damien primero. Y esto puede ser de Milos. Ahí está el remoto. Y ya mal. Queda de fuera. Y ahora se viene el contraataque azul. Contraataque azul. Ahora párenlos. Ahora párenlos. Ahí se viene, se viene, se viene, se viene. Tranquilo. Jamal está ahí también. Jamal y Damien llegaron al último minuto. Y ahí está Milos otra vez dando un despeje bastante blandengue. Pero al final la alejó, la dejó fuera de su área. Se tienen que acomodar todos, se tienen que acomodar todos. Ahí está un remate. Milos nada más fue para hacer presión. Milos nada más fue para hacer presión. Pero el juego sigue moviéndose totalmente por el área. ¡Ahí está el remate, Milos! No dejó que ese balón pasara. El azul ya tenía medida esa jugada. Pero Milos dijo, Nanai, Nanai muchacho, Nanai. ¡Puéstame ese balón! Y ahí está el remate, ahí está el remate. Puede ser gol, 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 gol. ¡Gol de los naranjas, muchachos! Chas, Milos se eleva con el ángel en el cielo. Le quita la pelota a su enemigo de este partido, Samurai. Y la pone directito, directito, bonito. Ahí, ¡gol! 1 a 0, 2 minutos por jugarse. Estuvo tan reñido, tan atorado el juego en media cancha que ya pasaron 3 minutos, muchachos. Y apenas cayó el primer gol del encuentro. Ahí está la lleva. Tranquilo, Milos. Reserva el poco jugo que tenía. Ahora deja que sus compañeros se encarguen. Y él regresa fácil y tranquilamente a su área para replantear el juego desde abajo. No hay que volverse locos. No hay que volverse desesperados por la pelota. Hay que jugar, hay que tener una estrategia. Ahí está Yamal mandándole a la esquina. Buscaba. Yamal otra vez la tiene ahí. ¡Ve, ve, 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 Damien, ve, Damien! ¡Eso! Gol, les digo, les digo, muchachos. Aquí hay que acomodarse. Somos un equipo. Y ahí está el remate. Tranquilo, Milos. ¿Qué dijeron? Ya se le fue. Pues no. ¡Ahí está el remate! ¡Gol! ¡Por andar, Diosicón! ¡Por andar hablando Chicken Freak! Se adelanta y dice, espérame, espérame. Ya te estoy escuchando muy hablador. Y ahí está el gol del empate. Un minuto con 19 por jugarse. Y esto ya está tablas. Así que esto va a estar bueno. Va a estar bueno. Va a estar poderoso. Ya está, Milos. Está el remate. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Aprovecho un error de los azules! Que ya se iban. Ya iban por el jugo. Dijeron, mira. Ahí está el remate. ¡Ay, ay, ay, ay! Chiquen el mismo del empate. Dice, ay, ya me atoraron. Aquí ya me atoraron. En escasos cuatro segundos, muchachos. Les volteamos la tortilla. ¿Otra vez? No, no, no. Ya sería mucho. Ya sería mucho. Ahora sí ya aprendieron de sus errores. Esperemos que los naranja también. Jamal saque ese balón. Perfecto, perfecto. El esférico se estaba dirigiendo directamente a la zona naranja. 57 segundos, muchachos. Sí se puede. Sí se puede, dicen la fanática naranja. Ahí la manda. No se hablaron bien. No se hablaron bien entre los dos jugadores. Milos ahí está para rebotar la pelota. Y sacarla de peligro. Ahí está Jamal y Demian. Los dos juntitos para alejar la pelota de su propia zona. Ahí va ahora Samurai. Es el que tiene el balón. La rebota a Jamal. Esa está peligrosa. Jamal la sigue. Jamal la tiene. La pone en la esquinita. Milos y Damián esperan tranquilamente detrás de su misma área. Porque saben que cualquier error dictamina un partido y lo deja ahí. Horrible. Mira, esto puede ser, esto puede ser. Está el remate. Nada, nada. Ahí está el remate otra vez. Gol. Empate azul. Se los estaba diciendo, muchachos. También no es buena idea estarse encerrados en la defensa. Verá. Y sacaron el balón. Milos regresaba. ¿Cuál rayo? Pero no fue suficiente para sacar esa pelota. Y esto parece ser que se puede ir a la larga. 2 a 2. 2 a 2. Remate Milos. Milos gana el saque. Los jugadores naranja están jugando muy atrás. Milos es el único que se asoma en la punta. Ahí está el remate. Ahí está el remate. Pensaba que le quedaba a Milos ahí. El remate. Nada, nada, nada. No hay nadie. No hay nadie. Milos checó. Milos checó. Vámonos. Vámonos Damien. Aquí se tiene que atacar con todo. Aquí se tiene que dejar todo en la cancha. Ahí está Milos. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Remate. Gol. Anticipado. Perfectamente. Vio como la jugada del azul dijo. Mejor la saco como pueda. Y Milos se avienta con las llantitas de lado para clavar y lograr el gane. Ganadores del equipo Teal Dragon. Chad Milos como MVP. Ahí está. Muy buen partido. Todos a bailar. Partidazo. Qué bueno. Qué bueno que se clasificaron a cuartos de final. Vamos a ver. Han estado intensos los partidos. Vamos a ver cómo nos toca el siguiente partido. Lamentablemente para este partido mis compañeros me abandonaron. Me dejaron como perro solito ahí en la calle. Incluso también los rivales. Ah, pero para el segundo partido. La misma triste historia. Y aquí estamos después de una larga espera en lo que es la previa de final. Lamentablemente durante ese proceso perdí a mis compañeros muchachos. Pero lo que no perdimos son las ganas de triunfar. Así es que vamos a enfrentar a estos tres sujetos. A ver qué rayos ocurre. Pongan sus apuestas de 10 para arriba. No sé cuántos ni qué va a ocurrir. Pero vamos al partido. Y arrancamos este primer partido de la final muchachos. Uno contra tres. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Quién sabe qué rayos va a ocurrir? Lo más seguro es que van a entrar como 54 goles muchachos. Esperemos que sean menos. Ahí está el primero. Gol. Primero. Ah, por cierto. Las alineaciones. Vamos a ver. El gol fue de Petro Bross. Nada más. Ahí la clavó. Para ser el primero de muchos. Ocho segundos muchachos. Y ya estamos recibiendo todos los goles de la vida. Aquí el logro muchachos. Dejen los goles. Y síganlo contando. El logro es que yo les meta uno. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta jornada muchachos. Vamos a tratar de lograrlo. Pero si meto uno muchachos. Me dan el premio de campeón. Eso viene estipulado. En las reglas de Rocket League muchachos. Así es que. No importa cuántos entre. No importa cuántas veces lo arruine. Aquí el chiste muchachos. Es meterles uno. Un golecillo. Un golecillo a estos tres sujetos que llegaron con todo. Con todo. Ahí podemos verlos. Mira cómo se empujaron y todo. Pero bueno. Vamos a darle. Vamos a darle muchachos. Tenemos cuatro minutos. Cuatro minutos y medio. Para poder hacerles una jugada bonita. Mientras tanto vamos a darle sus alineaciones. Petro Bros. Deep Tech. Y Subtitle Earth. Ahí va Milos. Milos. Ahí la tiene él. Tranquilo. Tranquilo. Esto puede ser. Esto puede ser. Con este denme el campeonato. ¿Cómo no? Gol. Ahí está el reto muchachos. No fue tan complicado como pensaba. Pero un golecito ahí. Ahí está muchachos. No le di chance de la línea de la repetición. Pero ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Ya obligamos a que el sujetín de atrás se quedara en la portería. Mira nada más. No pensé que tuviera esa. Esa. ¿Cómo se llama? Esa ventaja muchachos. Bueno. Ahí está. Ya vieron. Metí el gol muchachos. Ya me quieren destruir. Qué gachos. Qué gachos. Y les dije que se portaran bien. Ya ven. Ese guate se está dedicando totalmente a destruirme. Pero ahí está muchachos. Tenemos eso y más. Demonios. Mira. Viene. 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 Muchachos. A mí. Que me digan lo que quieran. Yo ya cumplí un partido de final. Que por cierto. Tenemos que jugar dos partidos. Así que. Lo más seguro es que aquí vean un resumen nada más de lo que pasó. De las highlights. Como lo conocen muchachos. Para que vean qué tranza que está pasando. Porque. Obvio. Obvio. Esto va a estar imposible. Esto va a estar imposible. Déjenselo. Si quieren. A los chidos. A los que. A los que se dedican a esto. ¿No? Que son profesionales. Pero uno muchachos. Uno apenas va aprendiendo a jugar. Lleva unos cuantos meses jugando esta madre. No. Es cierto. Ya llevo un rato. Ya llevo un rato muchachos. Pero mientras. Mira que se peleen por los goles. Por quien me destruye primero. Por quien la hace bonita. Quien no. Mira. Eh. Olé. Olé. Salvando todo. Salvando todo. Y haciendo jugada. Haciendo jugada. Como no. Y a ese ya se la metió el solito. Ese ya se la metió solito. Solito. Taja la baraja. Venga. Métela. Métela. Papá. Venga. El quinto. Como no. Cinco golecillos. Muchachos. Que se me hacen pocos. Eh. Se me hacen pocos. Para. Para. Estar jugando yo solito. ¿No? Pero ahí está. Al menos. Es que. Les cuento. Que demonios pasó. Muchachos. Estábamos. Bien tranquilos. El equipo. Y de repente. Hubo un error de conexión. El cual nos mandó al demonio a todos. Pero. Como a mí me decía. Güey. Si te sales. Pierdes las recompensas. Y aparte. Te suspendemos un ratón. Y ya me han suspendido antes. Por salirme sin querer. Así es que lo más seguro. Muchachos. Es que esta vez me hubieran. Pues suspendido por mucho más tiempo. Así es que no decidí arriesgar. Dije. ¿Sabes qué? Nah. Mejor que ahí se quede. ¿No? Y entonces. Pues decidí esperar. Y como esperé esta onda. Me quedé solito. Muchachos. Me quedé solito en esta onda. Ahí dejé grabadas. Algunas este. Algunos minutos del. De la espera. Bastante este. Prolongada. Muchachos. Pero pues aquí estamos. Ay. Ay. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ese güey? Ah. A la baraja ya nos anotó. ¿Verdad? Opa. Chilenita. Opa. Aquí uno se anda luciendo. Muchachos. Es todo este estadio. Si estuviera. Tirando mole aquí. Este estadio estaría. A favor mío. Muchachos. Mira nada más. Mira nada más. Mira nada más. Puede caer un segundo. Puede caer un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. ¡Ah! La tuviste en tus manos. Hijo. La tuviste. La gloria. Es que imagínate. Estar solo. Y meterles dos. A un equipo. A un equipo completo. Muchachos. Eso sería. Pero. Impresionante. ¿No? Estos güeyes ya están fallando tranquilamente. Como si nada. Estos. Estos ya son campeones los muchachos. Lo saben. Lo saben. Pero tampoco hay que ponérselas tan sencilla. ¿No? ¡Oh! ¡Rayos! Por poquito. Por poquito. ¡Carlitos! Nunca había pasado algo parecido muchachos. Pero la verdad. Les voy a decir. Esto es divertido. Esto es divertido muchachos. Es como un reto. Es un reto de hecho muchachos. Imagínense quedarse en la final solo. Y aún así jugarla como un dios. Como un campeón. Demonios. ¡Tómala! ¡Tómala otra vez! Puede meter otro. Puede meter otro. Puede meter otro. ¡Uh! Deep Tech. En el fondo. La intentaba. La ponía. La hacía el solito. Vamos. Se puede meter un segundo. Se puede meter un segundo. Milos. Jugando impresionantemente. Demonios. Echa el equipo al hombro. El equipo es Milos. Demonios. Y ahí están los tres. Los tres quieren lograr su golecito. Y van los tres. Mira nada más ese poder. ¡Ja, ja, ja! Y hasta lo está haciendo a modo de broma el amigo. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¿Qué tanto dicen ahí? ¿Qué jugadón? Sí, cómo no. Por poquito les metí al segundo, muchachos. Debieron haberlo visto. Estamos como una reta del barrio, ¿no? Cada quien trae su desmadre propio, muchachos. Y ahí está el primer partido. Se terminó. Vamos al segundo. A ver qué rayos. Y aquí arrancamos. Y por poquito se la robó a su propio compañero. Por ahí está el primero. ¡Venga, Milos! ¡Venga! Tienes que meter un gol y te llevas el cariño de la gente. Te llevas todo. Te llevas todo. Le costó mucho trabajo a Milos regresar. Es que los saques están quedando a beneficio del equipo naranja, ¿eh? Pero eso no le quita el entusiasmo, muchachos. Tiene que caer uno. Tiene que caer uno. Venga. Ahí la hizo más o menos. Ahí la hizo más o menos el jugador naranja. Esta puede ser de Milos. Ahí la pone arriba. La pone arribita. La pone arribita. La espera. La espera bien. La espera bien. La pone ahí. ¡Gol! ¡Se los dije! Tenía que meter un. Nosotros ya cumplimos. Nosotros, mira, aquí podemos limpiarnos las manos. Podemos irnos tranquilos con la conciencia tranquila, muchachos. Hicimos nuestro trabajo en una final. Metimos dos goles siendo solamente un solo jugador. ¿Dónde han visto eso, muchachos? ¿Dónde han visto eso en esta categoría, sobre todo amateur, básicamente, del juego, muchachos? ¿Eh? Que no somos ningunos profesionales. No estamos aquí haciendo hacks ni nada. ¡Ay, güey! ¡Esa se iba! ¡Ahí está! ¡Cuatro! ¡Cuatro, muchachos! Yo creo que en este momento ya les puedo dar el for fight, muchachos. Ya para que se vayan tranquilos. O intento meter otro. ¡Vamos! A ver si puedo meter otro. ¡Sí! De una vez. Y a eso venimos. De eso venimos. Mira. Ahí se fue. Tranquilo. Venga, 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 papi. Venían todos. Vamos a intentar meter otro, muchachos. Que ellos metan los que quieran. Pero otro más. Otro más. Y eso ya nos dejaría bien servidos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Aprovechando. Que aquí... ¡Oh! ¡Explosión! ¡Y gol! También. ¿Cómo rayos? No. Pero necesitamos conseguir otro, muchachos. Me aferré. Me aferré. Yo siento que les pude haber metido un mejor este... Les pude haber dado mejor un partido. Un partido mejor, digo. Pero vamos a poderles dar otro gol. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Tengo que cuidarme de todos lados, muchachos. Aquí está como batalla. Como campo de batalla. Vámonos, vámonos. Esta puede ser, esta puede ser. Vámonos. Milos rebota, Milos rebota la pelota. Y él la espera, la espera, la espera, la espera. Y vuela... ¡Gol! ¡Vámonos! Ahí está un segundo gol, muchachos. Y yo solito la pongo, la acomodo, la mido y sáquese a bañar el gol, muchachos. Esto debe ser humillante para ellos. Yo sé que voy a perder la final, pero ellos, imagínense, un solo jugador. Sé que me han perdonado varias, pero un solo jugador le está haciendo acá la vida imposible, ¿eh? Y que no me dejen otra así porque la casco, ¿eh? Aguado, aguado. Y empezaste a hablar mucho. Pero de esto se trata, muchachos. De esto se trata, ¿cómo no? ¡Bum! Ahí está el sexto, muchachos. El sexto. No sé si me estoy viendo un poquito, golosón. No sé si me estoy sintiendo acá mucho. Pero no sé si puedo anotarle otro, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Bum! ¡Chacalaca! Ahí está el impacto sobre el Deep Tech. Que hace rato metió un buen golpe, ¿eh? O un mal golpe, mejor dicho. Ahí está. ¡Bum! Saltito nada más para esquivarlo a ese güey. Ahora la llevamos. Oye, ahorita que me estoy dando cuenta, en una de esas... Si teníamos equipo completo en una de esas, los aniquilamos a los muchachos, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No tienen una buena estrategia ahí. Bueno, no creo que tengan en este momento alguna estrategia, ¿verdad? Pero no se siente así como que traen mucho power, ¿eh? Voladores casi no son. No se les ve. No se les ve tan voladores que digamos. ¡Uy! Ahí está el séptimo, muchachos. Demones. Esto parece, ante sus ojos y por el marcador, parece una goliza impresionante. Pero en mi cabeza vamos 2-0. Vamos 2-0 y así se va a quedar, muchachos. Así se va a quedar. Me van a dar una medalla de campeón honorario o algo así. Porque eso sí está, está muy... ¡Bueno! 8-0, 8-2. Perdón, 8-2. Ya me estoy hasta quitando los goles, demonios. Pero ahí está, muchachos. Tenemos que terminar esta final de uno. Es que no me puedo salir. Ya al principio decía, sí, me voy a salir. Para que ya se acabe esto, ¿no? Pero no, tenemos que terminar este partido. ¿Cuánto en la vida vamos a jugar otro partido de final con un solo jugador, muchachos? Díganme, díganme. Mira, ahí me lo dejaron otra vez. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tres golesotes! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí! Esto ya se acabó. Apaga y vámonos. Apaga y vámonos, muchachos. Hasta quieren ver qué tranza. O no sé si me lo dejaron a propósito, pero ahí está, muchachos. Ahí están tres goles. No sé si sea... Para mí es un logro, muchachos. Para mí es un logro bastante importante. Porque, ¡rayos! ¿Cuántas veces no he intentado rifarme en una final y ganar? O al menos hacer un buen papel. Y ahora que estoy solo, pues, ¿ya qué? ¿No? Vamos, 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 vamos. ¡Nada, nada! Los obligue a que sacaran la pelotita. ¡Bum! Un empujón. Y se la lleva. Se la lleva también haciéndole un partido impresionante a los muchachos. Haciéndoles un partido impresionante. Ya no tiene jugo. Les vamos a desertar de atacar ahorita por un momento. Y nos reintegramos. Espérate, espérate. ¿Dónde van, muchachos? ¿Dónde van? ¡Oh! ¡Oh! ¡En el poste! ¡Nueve! Ya cayó el noveno. Ya cayó el noveno. Pero ahí está, muchachos. Todavía no son diez. Es lo que les decía. Para estar en una final y estar los tres atacando con todo. O sea, son muy pocos, muchachos. Esto es para que hubieran implementado un récord como de 25 goles a nada, ¿no? O algo así. No sé. No sé ustedes, muchachos. Comenten qué tal sienten esa desventaja. Qué tal si realmente no es tan desventaja. O si lo es. No tenemos la idea. Pero aquí estamos intentándola de todos lados, muchachos. De todos lados. Igual ya, llámenme loco. Pero cae un cuarto, ¿eh? Cae un cuartito ahí. Bueno, ese no se vale. Bueno, está bien, está bien, está bien. Gol, te lo acepto, muchachos. Justamente cuando hablábamos del cuarto gol. Cae el cuarto. Nueve a cuatro. Yo creo que si tú pones el resultado y pones final nueve a cuatro. Tú te imaginas, no sé, güey. Viche, estuvo muy tontos o algo así, ¿no? Pero, güey. Bueno, tres contra uno. Déjame decirte. Déjame decirte, muchachos. Mira, ahí va sin jugo. Va sin jugo. Tranquilo, tranquilo. Ya está listo un paseo por el parque, muchachos. Esto ya es tranquilidad. Ya están peleando entre ellos. Es lo bueno. Bueno, cincuenta segundos, muchachos, para que se acabe esto. Insólita final, muchachos. Insólita final. Pero no deja de ser emocionante. No deja de ser. Uno para jugarlo a final solo. Se necesita mucha habilidad, muchachos. Mucha habilidad. Mucha paciencia también. Y llevársela tranquilo. Supongo. Vámonos. Sáquese a dónde va. Les he sacado bastantes, ¿eh? Parecería que no. Pero les dije, este partido debió terminar al menos como unos... No sé. ¿Qué quieres? No sé. Fácil, así. ¿17, algo así? ¿15, 17, algo así? Pero ven, nos vamos a llevar un decoroso 9-4, muchachos. 9-4. Si es que no se acaba aquí, meten el décimo. No sé. Creo que no se les hizo, muchachos. No se les hizo. ¡Vámonos! ¡Se acabó! Ganadores for Lenny, muchachos. Pero, o sea, el ganador de nuestros corazones, Chad Mills. Ahí está. Ahí está. Metió cuatro goles, cinco en una final. Así es que ahí está, muchachos. Terminamos esta final insólita donde jugamos solitos y nadie, ni perro que nos ladre. Así es que esto fue un logro, muchachos. Esto fue un logro y espero que lo hayan tomado así, muchachos. Así que si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo, lo más mínimo, les gustó de mi esfuerzo inmenso por dar el mejor partido de la vida solito en una final. Así que, muchachos, nos veremos la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias por ver el lunesito. Nos vemos con otro videíto de otra serie. Y en una semana regresamos con otra jornada deportiva en Turbo Foster Sports. Así que nos vemos. Yo soy Chad. Cuídense mucho. ¡Bye!